En este vídeo os voy a explicar cómo calcular porcentajes. Vamos a calcular el 40% de 70. Vamos a utilizar la lógica. Por un lado tenemos la cantidad. Debajo de la cantidad vamos a poner el 70. Mirad, si la cantidad total, el 70, representa el 100%, pues el tanto por ciento lo escribimos debajo del símbolo de tanto por ciento. Entonces, el 40% va a ser X, o X será el 40%, que es lo que tenemos que calcular. Ahora vamos a despejar el valor de la incógnita X, de donde X va a ser igual... Mirad qué sencillo. Vamos a multiplicar los términos en cruz. 70 por 40. Y el resultado obtenido lo vamos a dividir entre el número que está en el lado contrario u opuesto a la X en su diagonal, entre 100. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacerlo. 70 por 40. 70 por 40. Entre 100. Bien, podemos simplificar ya, tachando el mismo número de ceros en la parte superior y en la parte inferior. Mirad, tachamos 1 y 2 ceros en la parte de arriba y 1 y 2 ceros en la parte inferior. Con lo cual, quedaría 7 por 4, 28. 28 entre 1, que es igual a 28. Así pues, el 40% de 70 es igual a 28. Mirad, se puede hacer de una forma más rápida, multiplicando 0.40, 0.40 por la cantidad, por 70. Y si multiplicamos 0.40 por 70, el resultado es igual a 28. Da el mismo resultado. Vamos a hacerlo con la calculadora. Mirad, 0.40 por 70 es igual a 28. Si os dais cuenta, el resultado es el mismo. ¿De dónde saco 0.40? Porque es el 40%. 40 partes de 100. 40 entre 100. Lo voy a hacer aquí para que lo veáis bien. 40 entre 100. 40 partes de 100 es igual a 0.40. Que lo hemos multiplicado por la cantidad, por 70. 0.40 por 70.